En esta oportunidad estamos con el señor Dante Díaz Mayorga, gerente de distribución de la Corporación Unagro. Señor Díaz, buenas tardes, un gusto conversar con ustedes. No, el gusto es mío, Ivonne, participar aquí con todos tus oyentes y las personas que lo siguen. Es un placer poder reunirnos y compartir un poco de nuestras experiencias y lo que estamos haciendo ahora. Perfecto, sí, muchas gracias nuevamente a agradecerle. Bueno, en esta oportunidad, haciendo seguimiento a lo que el trabajo que está realizando Semilla Capital, el aporte y el apoyo que está dando a los pequeños emprendimientos, nos toca conversar con una de las empresas líderes del país que está contribuyendo en esta campaña, que está tendiendo su mano a los emprendedores y pequeños negocios que han sido afectados por la pandemia. Entonces, lo que yo quisiera comenzar a conversar con usted es acerca de cómo le ha afectado la pandemia a la Corporación Unagro, cómo ha sobrellevado esta situación, primero considerando la cuarentena rígida que se ha tenido en el país durante más de tres meses. Trabajar prácticamente, ¿cómo es que Unagro ha podido sobrellevar esta situación, considerando la particularidad de su producción? Claro. Bueno, primero mencionarte, la Corporación Unagro es la unión de varias empresas que pertenecen a este grupo empresarial y donde la bandera es Unagro, Unagro que es el ingenio azucarero. Entonces, y es la principal empresa, digamos, las otras giran en torno a Unagro. Bueno, para Unagro, como para todas las empresas de la Corporación, ha sido bastante, un año bastante complicado el año pasado, donde hemos tenido que reinventarnos como muchos de las empresas, para poder asimilar esta nueva forma de trabajo. Nuestro trabajo, decirte primero que nunca, no paramos ni un solo día. Para nosotros, si bien más que cuarentena hubo ciertas restricciones para movilizarnos dentro de todo lo que habían de control de bioseguridad, cuidar mucho a nuestra gente, comunicarnos mucho con nuestra gente, explicarnos de qué se trata, de qué se trataba esta enfermedad, que poco a poco las hemos ido conociendo, tomando de repente al comienzo algunas medidas que después ya dejamos de tomarlas porque se supo después que no eran necesarias, insistiéndole mucho a la gente que se cuide, que cuide a todo su entorno y que si había alguna opción de contagio, nos lo comunique para no que se contagie una gran mayoría. Gracias a Dios pudimos salir adelante. Y bueno, nuestro lema durante toda la época de pandemia es que la gente necesitaba nuestros productos. Nuestros principales productos son azúcar y alcohol. eran productos indispensables para el hogar. El azúcar, en cualquier hogar es necesaria la presencia de azúcar y el alcohol etílico al 70% se volvió un elemento indispensable en todas las industrias, hogares, oficinas. No era un producto que no usualmente comercializábamos, sino es un producto que salió a raíz de la pandemia. Nosotros comercializamos un alcohol de 96 grados bastante puro y el alcohol al 70% es una adición que se le hace para que precisamente no se evapore tan rápido, pueda permanecer más tiempo en las superficies o en nuestras manos y pueda tener un efecto de limpieza. Y en este caso era el elemento más exacto que combatía el coronavirus. Precisamente con el tema del alcohol, usted bien lo menciona, se ha convertido en un elemento esencial en esta época, desde el inicio de la pandemia en realidad. Seguramente subió la demanda. ¿Cómo hicieron para poder satisfacer toda esa demanda que podía haber al nivel nacional? Sí, 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 claro, definitivamente. Nosotros, como te decíamos, comercializamos un alcohol de 90 que normalmente no se ve en frascos tan pequeños. Pero gracias a la rapidez con la que reaccionamos, logramos conseguir envases, logramos conseguir tapas, mandar a hacer etiquetas. En cuestión de días, ni siquiera de semanas, en cuestión de días ya teníamos el producto listo para salir al mercado, ¿no? Si bien somos una empresa grande, reaccionamos bastante rápido y como trabajamos, siempre decimos, nosotros trabajamos 24-7, así es que este producto tenía que hacer inmediatamente, ¿no? Entonces, las primeras semanas, digamos, salía el lote de producción y se acababa completamente, ¿no? Entonces, tuvimos que meter más horas de trabajo, más gente, hicimos una nueva línea de producción. Entonces, pero salimos muy bien adelante, ¿no? Es una... dentro de todas las malas noticias, ser una buena noticia para nosotros. Y bueno, tú sabes, el trabajar con la restricción de los mercados, acuérdate, trabajaban solo mediodía, algunos mercados abrían, otros no, algunas bodegas no abrían, unas tiendas de barrio no abrían. Entonces, fue bastante complicado, pero adaptándonos, ¿no? Fue una... después de haber pasado todo eso, nos sale una sonrisa de la cara. Así es. Bueno, en todo este contexto, Unagro tiene todavía la capacidad, tiene la potencia de poder ayudar a los pequeños emprendedores, a la gente de negocio del barrio, que ha sido golpeada por la pandemia, por las restricciones, y se hace parte de Semilla Capital. ¿Cuál es la motivación que guía a Unagro a sumarse a esta campaña? Mira, yo te cuento, Ivón, de repente muchos no conocen, pero Unagro, el ingenio azucarero, lo funda nuestro fundador, Roberto Barriolipaz, hace ya casi 50 años, ¿no? Y él se asocia con industriales cañeros de la zona del norte de Santa Cruz, ¿no? Entonces, este... nosotros tenemos muchos accionistas que son cañeros, que nos siguen aún proveyendo de caña. Entonces, somos firmes convencidos que la unión hace la fuerza para conseguir nuestros objetivos. Entonces, nosotros no podíamos permanecer totalmente aislados de la situación que estaban viviendo nuestros socios comerciales, que son, en este caso, tiendas de barrio y pensiones o pequeños restaurantes. Y bien surgió la posibilidad de juntarnos para hacer esto. Nosotros estábamos en primera línea listos para poder participar, ¿no? Nosotros, la responsabilidad social empresarial es algo que llevamos en las venas. Siempre nos la inculcaron en nuestra cultura de empresa. Nos indica que tenemos que apoyar a nuestra comunidad porque somos parte de ella, no somos un ente extraño. En mineros, donde se ubica nuestro ingenio, prácticamente toda la población de mineros gira en torno al ingenio, ¿no? Y el ingenio tiene una participación muy grande en esto. Pero, dada esta circunstancia donde podíamos poder apoyar a nivel nacional, el año pasado, en el eje troncal del país y este año ya en ocho ciudades de siete departamentos de Bolivia, el impacto va a ser mucho más grande, ¿no? Entonces, nosotros seguimos firmes en este asunto. Y algo que olvidé mencionarte dentro de lo que aprendimos en esta primera etapa, nosotros somos el único ingenio y que, recuerdo, somos la única empresa de alimentos que tiene un certificado de protocolo COVID. Es decir, que en todo nuestro proceso de producción certificamos que no hay ninguna posibilidad de contagio de COVID. Y si bien figura en nuestras etiquetas, en nuestras bolsas, pero es algo de destacar, porque imagínate si hace un momento lo que fue salir con un producto que era nuevo y encima certificado, digamos, ¿no? Y tú sabes que la certificación no es de un día al otro. Exacto. ¿Cómo fue ese proceso de la certificación? Son tiempos extraordinarios, momentos extraordinarios. ¿Cuánto tiempo tomó? Mira, no te podría dar un tiempo exacto, pero fue muy rápido, digamos, ¿no? La ventaja es que un agro siempre se preocupó por la calidad de nuestros productos. Tenemos, hay una certificación que se llama también el triple sello, que es no trabajo forzoso, no trabajo infantil, ¿no? Entonces, que nosotros velamos no solamente para que en nuestras instalaciones no ocurran estos problemas, sino para que nuestros proveedores cañeros también certifican de que no se está cometiendo ningún tipo de este trabajo que está penado, ¿no? O que no es el correcto, ¿no? Aparte de las famosas ISO, de los sellos IPNORCA, que normalmente tiene un esto, tenemos también una certificación Bonsucro, que es internacional, que les dan a las empresas productoras de azúcar. Entonces, como que estamos, nuestro departamento de calidad está muy listo para poder certificar y no tenemos miedo ni estamos listos para que puedan venir y confirmar que lo que decimos es realmente cierto. Excelente. Felicidades. ¿Cómo está ayudando un agro en Semilla Capital? ¿Cuál es el aporte que está brindando a estos pequeños emprendedores? Usted mencionaba tiendas de barrio, restaurantes. Nosotros estamos entregando es nuestro primer lugar, tanto azúcar blanca como morena, y bueno, el alcohol que se ha vuelto indispensable, ¿no? Estamos entregando unas cantidades tanto a las tiendas de barrio como a los restaurantes, y bueno, ellos nos lo reciben felices, ¿no? Porque el alcohol es algo que ellos permanentemente están usando porque ellos también establecen sus protocolos de bioseguridad y dentro del protocolo está siempre el uso del alcohol. O sea, no escapa eso, ¿no? Por más que se pongan protectores, ya sea para el personal interno, de la empresa o del negocio, o para los clientes, el alcohol se ha vuelto indispensable, ¿no? Y el azúcar, para cualquier restaurante, tienda de barrio, lo pueda vender o consumirlo la familia. O sea, tenemos que pensar que estos primeros meses, estos pequeños negocios se comieron su capital, ¿no? Se quedaron sin capital, ¿no? Entonces, normalmente son negocios familiares o perdieron el trabajo o toda la familia giraba en torno al negocio familiar. Esta fue la motivación principal para poder ayudarlos y que sigan adelante. ¿Cuál es la respuesta que están recibiendo en estos primeros meses de la ayuda que UNAPO está dando a estos pequeños emprendedores? Seguramente le han llegado algunos comentarios de la gente que ejecuta esta ayuda, que llega hasta la gente, a estos emprendedores con el azúcar, el alcohol, que como usted menciona, en este momento es un insumo esencial para prevenir el contagio de la COVID. ¿Qué le comentan? ¿Cómo recibe la gente? Bueno, la verdad que siempre hay una palabra de agradecimiento. Algunos a veces, porque de repente la que estaba enterada era la mamá y me estaba la mamá y lo recibía el hijo o el esposo con extrañeza, nos están regalando, nos están vendiendo. No, le decimos, sí, somos parte del programa. Y bueno, ah, sí, ahí recuerdan, etcétera. Y es la verdad que yo he participado personalmente en varias de estas entregas y quedan muy agradecidos, ¿no? O sea, ver a la gente nuestra que sabe que en los momentos más difíciles estamos ahí junto a ellos, nos crea lazos muy fuertes, ¿no? Y eso es lo que deberíamos hacer nosotros como bolivianos, ¿no? Extendernos la mano para salir adelante, ¿no? Nosotros no necesitamos más conflictos, necesitamos caminar juntos para que realmente nuestro país y nuestra sociedad salga adelante, ¿no? Entonces, eso también es parte del programa, si bien no lo decimos directamente, pero es un gran abrazo de solidaridad a toda nuestra gente. Señor Díaz, la pandemia va a haber un momento, perdón, va a haber un momento en que se va, esperemos que llegue el momento en que se vaya a superar y que recordemos estos días, el año pasado, los últimos meses, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos experimentado de forma personal, a nivel nacional, a nivel global. ¿Qué lecciones cree usted que nos va a dejar todo esto que estamos pasando como humanidad? Como te decía, nosotros tenemos un lema que es la unión hace la fuerza, ¿no? La unión dentro de nuestra empresa nos ha llevado siempre adelante. La unión con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros accionistas, nos hace la fuerza para que ningún reto en el futuro pueda ser no vencido, ¿no? Entonces, yo creo que eso debería ser y específicamente este programa, la unión ha sido lo que nos ha llevado adelante, ¿no? La unión, primero, de las empresas líderes, el año pasado siete empresas, este año somos diez empresas, todas líderes que están dando su grano de arena para que realmente levantar toda la comercialización que se vio muy afectado, han sido tiempos dolorosos, hemos, lamentablemente, muchos de nuestra gente se ha ido, pero tenemos que mirar para adelante, ¿no? No nos queda utilicemos ese aprendizaje para que si alguna vez vuelva a suceder estemos más preparados como sociedad, pero sabemos que la solidaridad, el apoyo entre nosotros mismos, no solamente te hablo de negocios con nuestros clientes, sino también con nuestros vecinos, ¿no? Yo creo que salió de lo, la solidaridad nos salió del corazón en esos momentos que tuvimos que apoyarnos con la persona que estaba al lado, cuando de repente con el que tenía mayor necesidad o con personas mayores que no tenían posibilidad de acceder a tipos de productos, ¿no? Yo compartí mucho con mis vecinos, este, yo les llevaba alcohol personalmente a mis vecinos, o sea, y no sabes cómo me lo agradecían, porque son pequeños hechos que realmente muestran que somos humanos dentro de todo, ¿no? Y que eso es lo que tenemos que salvar y rescatar de tan tristes momentos que hemos tenido. ¿Cuál es el mensaje de Unagro a estos pequeños emprendedores, a estas personas que son dueñas de negocios de barrio, restaurantes, tiendas, que como usted menciona, muchos han perdido el capital que tenían en todo el tiempo que han estado sin trabajar, sin poder atender, sin poder vender sus productos. ¿Cuál es el mensaje de una de las industrias líderes de Bolivia que, como usted también menciona, ha iniciado, ha comenzado con una iniciativa de un hombre visionario que ha apostado a la comunidad para poder construir esta industria que hoy tenemos que es un orgullo para el país? ¿Cuál es su mensaje para estas pequeñas personas que inician con esta pequeña idea que tal vez en algún momento fue así de pequeña la idea del señor Barbería? Que siga adelante, ¿no? O sea, que no, 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 que nada los pare, o sea, hay momentos buenos, hay momentos malos, pero ellos que no pierdan la esperanza, siempre va a haber un futuro mejor, ¿no? De esto vamos a salir y vamos a salir juntos, ¿no? No, 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 no hagamos los esfuerzos separados, agarrémonos de los brazos, sigamos caminando adelante, ha sido doloroso, hemos tenido pérdidas, como te decía, pero tenemos que ser positivos dentro de todo, hay un futuro que va a ser mucho mejor del hoy que tenemos, ¿no? Siempre tenemos que ver así, nosotros venimos del área comercial, los del área comercial siempre son positivos, ¿no? los retos nunca nos parecen inalcanzables, siempre tenemos que llegar, entonces, este, y te aseguro que esos pequeños emprendedores que pusieron su capital y que de repente lo perdieron, lo van a volver a poner, lo van a volver a poner y van a salir adelante porque realmente confiamos que que es así y si uno le pone esfuerzo, el éxito va a venir de alguna manera, así es que a no perder las esperanzas, sigamos adelante, este, que vamos a lograr lo que nos proponemos. Muchas gracias, hemos estado con el señor Dante Díaz Mayorga, gerente de comercialización de Unagro, le agradecemos por sus palabras, por su tiempo y éxito, muchas gracias. No, gracias, un gustazo estar con ustedes y compartir estos minutos con todos tus oyentes. Muchas gracias.